Yo le dije a usted de un inicio, que podamos hacer negocios, billetes y hacer cositas. Este día va a ser inolvidable. ¿Qué hubo? Aurelio Jaramillo. ¡Se muere hoy! Sin senos sí hay paraíso. Etapa culminante. 9 PM 8 Centro. Las noches de Telemundo. Tienes que verlas. Tienes que verlas.